Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de N.I. con más, siempre con la verdad. A un año de la misteriosa desaparición y muerte de la joven soldado Vanessa Guillén en la controvertida base militar de Fort Hood, la familia Guillén quiere reunirse con el presidente Joe Biden para pedirle medidas que eviten casos como el de la joven militar latina, quien fue brutalmente asesinada a martillazos el 22 de abril de 2020. La familia Guillén dijo que Vanessa era acosada sexualmente y ahora básicamente exigen implementar medidas que eviten que las jóvenes teman entrar a las Fuerzas Armadas y que sean víctimas de acoso, violaciones o incluso asesinadas mientras prestan servicio. Recordemos que el año pasado la familia Guillén se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y fue gracias a su gestión que, según la familia, estos pudieron obtener el cuerpo de su niña para poder darle cristiana sepultura. Porque llegó una niña muy buena conmigo, cuando llegaba yo me abrazaba, decía abuelita venga para peinarle su pelo, y decía que le falta abuelita, y el día que llegó la última vez que yo la vi de buen diciembre que vine yo, y ya me fui yo en enero para México, y se arrendó ella, iba a salir a su trabajo y se arrendó, y me dijo abuelita, se me vio olvidar una cosa, vengo a dejarle para un refresco, pero son más temas que se tome un refresco, abuelita, y la quiero mucho, y llegó la última vez, que me dijo a mi hija, Dios me la tenga en el cielo, y los ángeles de mi padre, Dios salgan a su encuentro, y mi madre santísima de Guadalupe, me la cobije con su santísimo manto, y ella es una santa allá en el cielo, ella es una santita, porque mi hija, todo eso que le hicieron, tan feo a mi hija. Es importante también informarles que el viernes, el ejército de Estados Unidos anunció acciones disciplinarias contra 21 soldados y suboficiales de Fort Hood, por sus supuestos vínculos con la muerte de la joven soldado, cuyos restos fueron hallados mutilados y en gran estado de descomposición, enterrados en tres fosas poco profundas, 76 días después de su misteriosa desaparición y brutal asesinato. Aún no se han hecho públicos los nombres de los militares, siguiendo así el protocolo que impera en las Fuerzas Armadas, pero las sanciones incluyen el despido de varios altos mandos. Estas medidas disciplinarias básicamente suponen el final de la carrera militar. Las autoridades militares han dicho que la joven sufrió acoso en varias ocasiones, meses antes de su desaparición, tal y como esta se lo había revelado a su familia, pero su superior inmediato no reportó estos incidentes, por lo que los altos mandos tampoco hicieron nada. Según su familia, Vanessa esperaba salir del ejército en junio para denunciar lo que le había pasado y no lo había hecho antes por temor a represalias o a que no la tomaran en serio. Y aunque estas sanciones suponen una condena generalizada a los soldados en la cadena de mando de Guillén, aún no se han presentado cargos penales contra ninguno de ellos, lo cual ha causado gran indignación por los muchos casos de desapariciones, homicidios y supuestos suicidios que se han reportado en Fort Hood casi 30 casos después de la desaparición y el asesinato de Vanessa Guillén. Todo esto, según algunos veteranos, se debe a que el comando de Fort Hood ha fracasado en detectar o admitir el acoso sexual en estas instalaciones. Las autoridades militares tampoco han encontrado o revelado evidencias que demuestren que Vanessa fue realmente acosada por el soldado Aaron David Robinson, su supuesto asesino. Una investigación liderada por el general John Murray, el director del comando de futuros del ejército, concluyó que Vanessa Guillén fue acosada sexualmente por otro soldado, un superior en su unidad antes de su desaparición, una acusación que los comandantes de Fort Hood negaron durante meses. Según esta pesquisa, en el caso de Vanessa, no existe ninguna relación entre su acoso sexual y asesinato. Murray ha dicho que su investigación no halló evidencia creíble para concluir que Robinson la acosó sexualmente o que tenían una relación de algún tipo fuera de su entorno laboral ni encontró un motivo para que éste asesinara a la joven, aunque Robinson sí supuestamente había acosado sexualmente a otras soldados. En este momento, alrededor de las 11 de la mañana, mi hermana Vanessa Guillén, se andaba muriendo por otro soldado que la estaba martillando con un martillo. El mismo soldado que dice el ejército que no estaba acosando a mi hermana. Pero, ¿saben qué? Ahora, si hay allí, un año después, ahora un año después quieren decir que sí fue acosada sexualmente. Un año después, tanto les costó decir, sí fue acosada. Entonces, quiero decirle al presidente de los Estados Unidos, al señor Biden, que nos responda a nuestras llamadas, a nuestros mensajes, a nuestros correos electrónicos. Porque él sabe cómo se siente perder un hijo. Él sabe cómo se siente perder un hijo en el ejército. Pero la diferencia aquí es que él no tiene un hijo que se le murió porque alguien más lo mató. Y él mandó un mensaje a nuestra familia que él iba a pelear por nosotros, que él iba a pelear por los soldados. Y que ha hecho nada. Entonces, lo que puede hacer es que nos apoye en esta batalla. Porque la batalla no termina aquí. Porque un año después, no se vale que en este mismo momento, en julio 1 del 2020, me paré en este mismo momento cuando me avisaron que mi hermana fue encontrada. Entonces, yo pido justicia por a Vanessa Guillén. Y toda la gente debería que sea lo mismo. El mayor general, Jean LeBouf, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que quien realmente acosó a Vanessa Guillén está entre los que fueron sancionados. Pero se negó a identificar a esta persona. La familia Guillén, por su parte, ya identificó al sargento primero, Giovanni Rivera, como uno de los posibles acosadores. Todo el que cometió el crimen y todos. Porque ese que cometió el crimen fue mandado por alguien. Porque sabe que a mí alguien de adentro de la base, a mí me habló conmigo, alguien muy importante que juré no decir su nombre. Él me dijo, señora, le hablo, soy julano. Primero dígame, júreme que no voy a decir mi nombre porque yo le voy a contar una parte de la historia de aquí. Yo no puedo hablar porque me matan a mí y matan mis hijos. Matan mi familia. Es lo que hacen ellos, matan. Dice, usted sea la voz, porque hasta ella está nacional y hasta ella la conocen, hasta ella no pueden tocarla porque saben que son ellos. Dije, ¿cómo le voy a creer? Dijo, le voy a empezar. A su hija la secuestró un sargento, pero por órdenes de más arriba. Alguien grande de allí dice, aquí es la purifita maldad. Dice el señor, se oía llorando y dice, señora, me impune lo que está pasando aquí, señora. Señora, apoyan a mis soldados, me los asaltan. Yo no puedo hacer nada, señora. Señora, sea mi voz afuera. Esta base tiene que ser cerrada, señora. Pida ayuda al presidente. Pida ayuda. Nadie le va a ayudar más que el presidente. Pida ayuda, señora. Recordemos que lo que supuestamente le sucedió a Vanessa Guillén lo reveló Ceciliana Aguilar, la novia de Aaron David Robinson, quien permanece detenida sin derecho a fianza bajo cargos de conspirar para manipular y destruir evidencias, por lo que podría ser condenada a una pena máxima de 20 años en prisión con una multa máxima de 250 mil dólares. Aguilar confesó que su novio le había contado que había asesinado a Vanessa, golpeándola con un martillo en la cabeza en una armería en Fort Hood. También dijo que lo ayudó a trasladar el cuerpo de Vanessa para descuartizarlo y luego enterrarlo en tumbas clandestinas cubiertas con limones, cemento y ocultas bajo rocas. Por eso, Gloria Guillén, la madre de Vanessa, pide que se castigue con todo el peso de la ley a todos los responsables de la misteriosa desaparición y muerte de su hija. ¿Y quién es el responsable, señora? Es una pregunta retórica, yo sé la respuesta, pero necesito que usted me lo diga, por favor. ¿El que cometió el crimen de asesinato o todos los compañeros que no hicieron nada? Todo el que cometió el crimen y todos, porque ese que cometió el crimen fue mandado por alguien, porque sabe que a mí alguien de adentro de la base a mí me habló conmigo, alguien muy importante que juré no decir su nombre, él me dijo, señora, le hablo, soy julano, primero dígame, júreme que no voy a decir mi nombre porque yo le voy a contar una parte de la historia de aquí. Yo no puedo hablar porque me matan a mí, matan a mis hijos, matan a mi familia, es lo que hacen ellos, matan. Dice, usted sea la voz, porque hasta ella está nacional y hasta ella la conocen, hasta ella no pueden tocarla porque saben que son ellos. Dije, ¿cómo le voy a creer? Dijo, le voy a empezar. A su hija la secuestró un sargento, pero por órdenes de más arriba. Alguien grande de allí, dice. Aquí es la puriquita maldad, dice el señor, se oía llorando, dice, señora, me impune lo que está pasando aquí, señora. Señora, apoyan a mis soldados, me los asaltan, yo no puedo hacer nada, señora. Señora, señora, sea mi voz afuera. Esta base tiene que ser cerrada, señora. Pida ayuda al presidente, pida ayuda. Nadie le va a ayudar más que al presidente. Las sanciones que les mencioné son las últimas medidas del ejército con relación al caso de Vanessa Guillén, que sacó a la luz los fallos generalizados en la controvertida base militar de Fort Hood, donde también se han revelado unas altas tasas de agresiones sexuales, acoso, abuso, drogadicción, homicidios, suicidios y otros serios problemas. En Washington, un grupo de congresistas demócratas y republicanos abogan por el proyecto de ley I am Vanessa Guillén, la medida Yo soy Vanessa Guillén, una propuesta que permitiría a los miembros de las Fuerzas Armadas denunciar casos de acoso, agresión sexual, discriminación o cualquier otra falta a una agencia independiente en vez de reportarlos a funcionarios militares. Esta agencia, operada por civiles, investigaría estos casos e impondría sanciones. Cabe mencionar que la representante Silvia García, quien ha estado con la familia Guillén durante todo ese tiempo, indicó en un comunicado que este informe confirma las denuncias de los seres queridos de Vanessa Guillén. En este comunicado, García dijo literalmente, su familia denunció que fue acosada sexualmente mientras servía en el ejército y que la cadena de mando le falló. Continuaré trabajando para poner fin a esta epidemia de acoso y violencia sexual en nuestras Fuerzas Armadas. Sabemos que se necesita un cambio. En cuanto a las estadísticas, según el Pentágono, en 2019 hubo unas 7,800 denuncias de abuso sexual, un 3% más que el año anterior. Se estima que unos 2,100 denunciantes se negaron a iniciar una investigación oficial de sus casos, un 17% más que en 2018. Estos datos revelan que más de 1,000 militares denunciaron acoso sexual en 2019, un 10% más que en el año previo. Y bueno, pues el caso de Vanessa Guillén pasó a uno que ha causado gran indignación en Puerto Rico. Se trata del caso del boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, quien se entregó a agentes federales el domingo en la noche para enfrentar cargos, horas después de que las autoridades federales determinaron que el cadáver de una mujer de 27 años era el de su pareja extramarital por los pasados 11 años, quien estaba embarazada del púgil. Una denuncia penal presentada por el FBI acusa a Verdejo de golpear a Keishla Rodríguez en el rostro e inyectarla con una jeringa llena de una sustancia no identificada adquirida en un complejo público de viviendas. Posteriormente, según la acusación, Verdejo ató a la víctima de pies y manos y le amarró un bloque pesado antes de arrojarla desde un puente el jueves a las ocho y media de la mañana. Después de ello, el boxeador le disparó al cuerpo de Rodríguez desde el puente. Todo esto, según las autoridades, Verdejo lo hizo con la ayuda de un testigo, el cual no fue identificado. La acusación en contra de Verdejo incluye delitos de carjacking y secuestro que resultaron en la muerte de una persona. También incluye una denuncia por matar intencionalmente a un menor a punto de nacer. El cuerpo de la mujer fue hallado el sábado en una laguna de San Juan. Esto fue un par de días después de que se reportara su desaparición y según el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, la víctima fue identificada el domingo gracias a sus registros dentales. Verdejo permanecerá detenido sin derecho a fianza y según expertos, el boxeador podría enfrentar la pena de muerte ya que su caso se trata de un juicio federal. Se espera que la Fiscalía Federal busque obtener la pena de muerte. Verdejo y sus abogados se negaron previamente a comentar y la policía dijo que en un principio el boxeador se negó a cooperar y a responder preguntas. La familia de Rodríguez indicó que ella estaba esperando un hijo de Verdejo y según su madre, ésta la había llamado por teléfono antes de su desaparición y le dijo que Verdejo iba a ir a su casa para ver los resultados de una prueba de embarazo. Pero éste supuestamente ya la había amenazado de que no tuviera al bebé, ya que ello afectaría su carrera y a su familia. Verdejo estaba casado, pero conocía a Rodríguez desde la escuela secundaria y éstos habían permanecido en contacto todo este tiempo. Los padres de la víctima presentaron la denuncia de su desaparición después de que no se presentó a su trabajo en una estética veterinaria. Yo vivo en Orlando, ayer, la última vez que yo hablé con ella fueron las 7 de la mañana y nos dimos cuenta porque el jefe, que incluso el jefe de ella está aquí, llamó a mi otra nena que ella le pasó algo, está enferma o algo que no ha llegado y ahí pues mi nena me llama y yo qué, y yo pues rápido iba a coger un avión y pero qué pasa que yo había hablado con ella a las 7 de la mañana y ella me dijo a mí, mami, Feli viene para acá a, cuando salga a hacer ejercicio para ver la prueba de embarazo, la de sangre. Y yo le dije, ten cuidado, porque ya habían visto amenazas, ya él había amenazado de que no lo podía tener, de que se hicieron un aborto, que él es un boxeador, que las familias, o qué. ¿Eso, esas amenazas fueron verbales nada más o están en texto? Vervales. 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 ¿Y qué pasa? Que yo estoy todavía en Orlando y mi nena, yo le digo a mi nena, llámalo ahora a él, en línea. Y cuando él cogió el teléfono, yo le dije, ¿dónde está mi hija? Y él me dijo, yo no sé. Y yo le dije, primer embuste que me estás diciendo, porque ella me dijo a mí que tú ibas para la casa de ella a ver el papel de positivo. Y mire, se quedó callada. Me fui del trabajo, ponché en mi trabajo, me monté en un avión. este de monta en un avión llega aquí a las tres y media me fueron a buscar al aeropuerto la esposa de mi hijo llegamos a la casa de ella y una clínica de aborto porque pensamos que la había amenazado es esta cara en todo tranquila tranquila si quieres paramos aquí fuimos para la clínica de aborto y la clínica estaba cerrada y de la clínica de aborto estuvimos en el cuartel de caimito y y volvimos a la casa de ella y ahí me llamó un sargento y estuvimos en el cuartel general como hasta las dos de la mañana esperando y es importante resaltar que verdejo representó a puerto rico en los juegos olímpicos de 2012 el mismo año en que pasó al profesionalismo en la división de peso ligero pero su carrera se vio afectada temporalmente después de sufrir un accidente de motocicleta en 2016 lo cual lo mandó al hospital cientos de personas se reunieron el domingo en un puente que atraviesa la laguna donde se encontró el cuerpo de rodríguez y allí exigieron justicia por esta víctima y otras mujeres asesinadas algunos de los presentes también arrojaron flores al agua de esa manera termino esta edición de nico más agradeciéndole su tiempo y su confianza invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y no se olvide de suscribirse a este canal en youtube y una vez que lo haga asegúrese de darle clic al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis vídeos nos vemos en la próxima edición de nico más en la próxima edición de nico más